El miedo y la esperanza crecen a la par en el seno de la oposición venezolana. A escasos cuatro días de unas elecciones que se perfilan históricas en las que los sondeos presagian su primer triunfo electoral en 16 años de imperio chavista, temen que el presidente Nicolás Maduro recurra a alguno de los cuerpos armados bajo su mando para aferrarse al poder, aun en contra de la voluntad de los venezolanos. El que más recelo despierta por su vinculación ideológica a la revolución y su falta de profesionalidad es la Milicia Nacional, un numeroso cuerpo paramilitar creado por Hugo Chávez en 2007 y formado por civiles encuadrados en una vasta red de ministerios, instituciones oficiales y empresas públicas del régimen. Son en definitiva los empleados del estado asistencial bolivariano a los que Chávez decidió armar y organizar en una estructura castrense bajo dependencia directa del Palacio de Miraflores. Creado imagen y semejanza de las guerrillas que a escala provincial liberaron la guerra de la independencia contra España, estimaciones sin confirmar calculan en más de 120.000 sus efectivos. Pese a que ayer mismo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quiso acallar un ruido de sables que va ingrechendo, la oposición no se fía. Padrino aseguró que no habrá un golpe de estado, no habrá un autogolpe, pero dirigentes de la disidencia consultadas por diferentes diarios alertaron de la amenaza que podría suponer la Milicia Nacional.